Hemos visto muchísimas veces detrás del alambrado, pero también aportando lo suyo cuantas veces pudo. Pero son de esos que están detrás del alambrado cuando gana Unión y lo festeja, pero también está cuando no gana, cuando no le toca ganar, cuando tiene que perder o empata. Son de esas personas que saben perfectamente que están también, que solamente con convocarlo están presentes. Y de esto se trata, ¿no? El hecho de reconocer a las personas que a lo mejor, insisto, a veces no forman parte de la comisión directiva, pero se sabe que siempre están. Estuvieron, están y seguirán estando para la institución. Un fuerte aplauso para otro incondicional del Club Unión, el señor Uriel Barragán. Un fuerte aplauso para Uriel. Sangre verde por las venas. Me hicieron un engaño, vine así por, digamos, no tenía ni idea que me iban a homenajear a mí. Yo sé que hay mucha gente, mucha gente que hace lo mismo más que yo y se lo merece, pero bueno, esta vez me tocó a mí y agradezco a la comisión directiva, a Branco, que atiende ideas, porque por ahí uno le dice, che, faltaría esto y al rato pasa eso, que, o sea, atiende la idea que uno le plantea. La verdad que, bueno, espero y creo que vamos por buen camino. Bueno, ¿y qué significa para vos el Club Unión? Porque, a ver, desde distintos puntos de vista. No tenés idea, o sea, nadie debe tener idea. Yo crecí en una familia verde. O sea, el color es el verde y después el resto, ¿entendés? Sangre verde. Puede ser de Boca, de River, de San Lorenzo, de lo que quiera. Primero unión, ¿entendés? Primero unión. Eso viene de mis abuelos, de mis bisabuelos. Yo sé que, yo mis abuelos, de chiquitos muchos no los conozco, pero sé que eran fanáticos. Incondicionales. Incondicionales. Y se fue transmitiendo, se transmite en sangre. Yo creo que en todas las instituciones deben tener ese tipo de personas, ¿no? Yo arranqué, obviamente. De joven vas a la hinchada, vas a cosas, se boludece. Creo que son etapas, ¿entendés? Yo no creo que... Yo estoy a favor de la gente que simpatiza por un club, ¿entendés? Te podés mandar cagadas, más el fútbol, ¿entendés? Y después las recomponés. La recomposición es, una vez que tenés trabajo estable, coso, participar. No solo con lo presencial, por ahí, ¿viste? Lo presencial a veces es mejor que lo económico. Pero bueno, cuando no podés estar, por ahí colaborás económicamente y eso. Y creo que eso hace a las instituciones también, ¿no? Al funcionamiento de las mismas, ¿no? Te vas haciendo grande y vas viendo las cosas de distinta manera. Y eso va cambiando. Exacto, Miguel, exacto. No es por nada. Yo hace... Hablaba con mis amigos recién, hace 20 años atrás. Haciendo el mismo esfuerzo, no podría recibir este mismo premio. No, 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 no. En eso la tengo clara. Sé que hay gente que, ¿viste? Y sé que antiguos dirigentes de Unión han hecho lo mismo, ¿entendés? Y después son señores dirigentes, ¿entendés? Pero bueno, no. Yo creo que esta inyección de gente joven en la dirigencia, muchas mujeres, que yo creo que Unión fue o de las primeras o la primera institución en tener sus comisiones de mujeres. Las mujeres, yo te digo, Miguel, por experiencia, las mujeres, una mujer hincha de Unión es... No, no, no. No, no, no. Es tremendo, es tremendo. Te pasan por arriba, fanáticos, lo primero que está es Unión, lo primero el club, Navidad, no sé qué, brindás porque Unión salga campeón, sí o sí. Y te lo digo por experiencia propia. En mi familia toda la vida se brindó en las Navidades salud, trabajo y que Unión salga campeón. No quedaba otra, no quedaba otra. Uriel, a disfrutar de este momento y bueno, a seguir participando. Miguel, muchas gracias. Creo que el club tiene mucho potencial, hay cosas a corregir como en todas las instituciones y va a ser así, va a ser así. La van a corregir y vamos a seguir para adelante porque gente joven, gente de Unión, eso es lo bueno, gente de acá, del pueblo.